Ya ves, no eres feliz Porque no te besa ni te toca Y yo aquí contando las horas Te quiero hacer el amor, el amor Te quiero hacer el amor, el amor Dime que sí Dime que sí, baby Te quiero hacer el amor, el amor Te quiero hacer el amor, el amor Dime que sí Dime que sí, baby